Música Hola, mi nombre es Mario de Luna y soy jugador del Terrayo Nencaxa Música Empecé a jugar fútbol, recuerdo a los 6 años Un equipo amateur aquí en una escuelita de fútbol aquí en Aguascalientes Que se llamaba Pantelas Estrella De chico no tenía claro llegar a jugar profesionalmente fútbol Me gustaba jugar fútbol pero no estaba en mi cabeza O no pensaba en ese momento llegar a jugar en primera división Fue mucho después donde empezamos Cada junio empezaba la Copa Chivas Y así participamos en ese torneo Y me recuerdo una vez Fuimos a ver un partido de Chivas en el estadio Jalisco No recuerdo el rival que era Pero entrando a la cancha, entrando luego, luego de la calle a la tribuna Y ver toda la cancha ahí me puse la piel chinita Y de ahí empezó a gustarme Fue como yo creo unos 10, 12 años Empezó ese sueño Tuvo la oportunidad de representar a Aguascalientes en dos Olimpiadas Y después en un partido amistoso con el equipo de Pantera Fue la filial de Chivas de Guadalajara Venían unos visores en un partido amistoso Viene un visor Hugo Díaz de Guadalajara de Chivas Para ver ese partido Y afortunadamente me eligió Y a los 13, 14 años fui a hacer pruebas Y afortunadamente quedé en las visorías, en las pruebas allá en Guadalajara Y fue cuando me quedé en las fuerzas básicas de Chivas No me esperaba esa oportunidad de debutar hasta el momento antes de empezar el partido Ya es que hacen la típica plática antes de cada partido Ahí aparecí en la lista que me nombró Estaba entrenador Efraín Flores Fue que me puso ahí en la lista Y la verdad fue algo muy emocionante Que la verdad como te comento no esperaba Muchos a veces desde semanas y en entrenamientos Ya se esperan que puedan jugar Y yo en ese momento no me esperaba nada Recuerdo mucho salir a calentar Salir a calentar y Chivas es un equipo que llena estadios En cualquier lugar que vaya Y a la hora que sales a calentar El estadio ya está repleto, ya está lleno Recuerdo que salía a calentar Y la verdad de ver todo el estadio Coctemoc Repleto de afición de Puebla y de Chivas La verdad se me puso la piel igual chinita Y muy emocionado Y ese momento lo recuerdo mucho Ya el partido lo perdimos 2-1 Pero la verdad fue algo muy emocionante para mí Con nervios, con nervios, con ansiedad Todos los partidos los siento así Ya que pita el árbitro y te empiezas a tocar el primer balón Se te van esa ansiedad y esos nervios Pero antes de cada partido esa ansiedad está en el vestidor Ya estar estirando y estar preparado para salir a calentar Y soltar todo y sacar toda la adrenalina En la parte final, si vamos ganando Es ahí cuando damos de gracia la verdad De obtener un resultado positivo Toda la semana que se trabaja fuertemente Para poder cosechar un triunfo en fin de semana Y cuando da el silbatazo final y el resultado es a favor La verdad es algo muy agradable para mí La verdad muy contento con la gente Desde el ascenso Ha sido lo mejor que me ha pasado ahorita en mi carrera Subir con el caxa Ir a festejar a la plaza de armas Ahí donde muchas veces pasaba caminaba de mi escuela Para ir a mi casa Y estar festejando ahí un título de ascenso Fue algo muy padre que me pasó Que lo que me ha pasado en esta carrera que tengo Ahorita lo que sigue, tengo un contrato todavía en el caxa Me quedan varios, unos años, unos años más Y me gustaría seguir jugando aquí en el caxa Estoy muy a gusto, me gusta mucho la ciudad Me gusta mucho la afición y el club la verdad Muy agradecido con ellos Y espero, espero unos años más Y ir jugando fútbol en prima división Por su sueño, hay veces que se complican un poco las cosas Y uno piensa que ya no va a llegar Pero con el trabajo, el trabajo día a día Esforzándose y dándolo lo máximo Para poder alcanzar ese sueño Tarde que temprano llegan las cosas Lograr un título que es un sueño que tengo Y ojalá se nos cumpla estando aquí en el caxa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!